bueno chicos bienvenidos a este nuevo gameplay sean bienvenidos a domi chicos y me encuentro un novio de domi y antes de empezar me dejar su like no bien compartirlo y suscribirse y voy a advertirle chicos si escuchan ruido de niños ahora en el vídeo es porque los niños y niñas han puesto jugar fútbol afuera de mi casa y están gritando como locos pero no importa no importa ya costumbre que mi vídeos ladren perros este canten loros los niños griten como niña bueno ya ya no importa ya me acostumbró hay que contubrar así es mi canal bueno entonces chicos hoy traigo la noticia importante para la actualización del día viernes ustedes se preguntarán que el oso panda o que va a venir el día viernes el panda el rael la rata que va a valer cuánto valer pues hoy chicos vamos a demostrar todo esto para que ustedes vayan enterando de chicos así que como dije compartan este vídeo con sus amigos porque ya vayan agarrando sus bugs vayan juntando sus robots porque ya sabemos cuál va a costar robux y cuál va a costar bugs y que más va a venir vale así que comparten chicos una locura total entonces chicos ahora en unos segundos a donde me ha publicado un pit ya revelando toda esta información chicos toita 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 vale entonces la actualización que viene este día viernes que es del calendario chino del año de la rata consta con lo siguiente ahora en estos minutos nos vamos a ir al twitter a dormir para que todos vayan y este vean junto conmigo porque ya sabemos lo que viene y va a ser una locura chicos vamos a empezar a analizar todos juntos así que dígame que lo que opinan dígame que lo que piensan este si les gusta no les gusta si está bien estar esta actualización porque esta vez creo que don me ha hecho algo equilibrado para todos nosotros vale esto va a ser algo equilibrado para que ya no sea solamente una actualización de robux es una actualización este combinada entre robux bugs así que hay para todos no sólo como como sabe como adami creo que ha visto que siempre hay actualización de robux bugs robux 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 uno intercalado ahora la actualización es totalmente combinada para que este podamos elegir vale chicos dicho estos chicos estamos en el twitter adami y con lo cual viene lo siguiente ha publicado esto que cosa es esto de aquí son muebles entonces en esta actualización va a venir muebles dedicados a este a chinos este mejor hecho a al como se llama el horóscopo chino a esas celebraciones ve todo este ambientado a ese este a esa región la región china ve tenemos bambús que no sé cómo que será confundir el bambú tenemos este coso capaz es que van a ir o este una implementación de muebles que va a valer books porque los muebles siempre valen books vale una implementación de muebles que van a valer books nos han colocado esto que está aquí nos ha colocado no sé acá hay más cosas pero solamente han puesto esto adelante sé que van a ni más cosas este método ve como pueden ver tan los likes tan este los comentarios y digo vayan diciéndome qué opinan de esto vale y ahora vamos a ver cuánto vale el mejor dicho cuál vale robux y cuál vale books el ratón o este el panda porque todos queremos saber eso chicos igual hay que empezar a juntar este los books rápidamente porque si no luego se nos va a este complicar y de peda último no si no pero no tenemos bus que hacemos estamos locos o que bueno a ver venimos para acá y vamos a traducir este tweet que dice lo siguiente dice tenemos una gran actualización este viernes actualización lunar vale es la actualización lunar rata y rata dorada a ver una rata normal una rata dorada mascotas van a valer books a caimón dice rata y rata dorada van a valer books banda robux nuevos muebles orienta orientales vale tenemos los muebles orientales lo que estamos viendo acá desde tiene bambú y tiene este coso vale muebles orientales tenemos el pandita que va a valer robux y tenemos el las mascotas rata dorada y rata normal una rata dorada que vale este books y bueno rata valen books eso es lo importante vale ahora díganme ustedes quiero que en los comentarios qué opinan de esta actualización esta vez va a ser una actualización variada en la cual este va a estar combinando tanto robux con books para que para que ya nos no sea tan difícil una expresión de no no pongamos tener nada pues esta vez en esta televisión vamos a poder obtener este vamos a poder tener al menos algo vale y aunque no sean con con robux y pues bueno yo ahora voy a dar mi opinión sobre esto porque la verdad que estaba este muy interesante y también quiero saber gracias a darle gracias a todos porque miren chicos voy a perfil sígueme en twitter por si acaso que siempre estoy tratando cosas y que he mandado un sombrerito muy bonito de que ser ese sombrerito pues no sé acá dice objeto en posesión y muchas gracias a todos los que están aquí saludando me dice a nicole a roblox a imi a danistar a sebas y a y arabe vale que está me está escribiendo y sólo nomás más me está escribiendo por acá pero un saludo a todos ustedes y gracias por siempre estar acompañándome y ahora quiero voy a hacer mi opinión más o menos de esta actualización que está llegando a dot me vale que nos están este espameando que la verdad me parece muy interesante bueno chicos estamos nuevamente aquí en a dot me y vamos a hablar sobre lo que la rata bueno la rata como saben va a valer bugs a mí me parece interesante la rata yo la quiero porque quiero hacer un vídeo con la rata un vídeo musical la verdad que me gusta y qué pienso de del panda ustedes saben que el panda se junta con los escandalosos de las mascotas los anteriores los anteriores este osos han sido con bugs este ha sido este va a ser con con robux pero chicos pero qué opino pues la verdad no me no me molesta tanto que ese panda sea con con robux porque porque la verdad es es el mismo reciclaje de los osos que si tenemos acosos vienen acá en mascotas ponemos oso vendría a ser lo mismo que este mira si ponemos un oso aquí es este acabe este oso de estos sacaron el oso polar ven y del oso polar van a sacar el oso panda o sea que va a ser el mismo reciclaje en la misma forma solamente le cambian de color y por eso este no este no siento mucho por así decirlo la pérdida díganme en los comentarios qué opinan porque yo a esa es a mi opinión no siento mucho la pérdida por por ese este motivo que como él como los pandas el panda va a ser lo mismo que los demás osos claro que es de la de los escandalosos como muchos se saben polar panda y pardo y pues pues no si no siento mucha la diferencia y pues está bien ojalá que no valga tanto yo ojalá que valga digamos unos los robux que no sean tan caros pero cualquier cosa yo voy a estar informándole por así decirlo en este momento voy a ver si porque no sé caso el twitter dado me ha hecho algún hilo y va a este mandado alguna respuesta de cuánto van a valer aunque no creo a ver vamos a ver no hay un escrito nada no no ha escrito nada aún y bueno es en lo que la diferencia que encuentro este que viene a ser solamente reciclaje a ver si le hubiese puesto al panda un algo diferente aparte de color que hayan puesto algo digamos diferente a los demás un estilo diferente pero menos va a tener una animación diferente chicos ahora qué opinan de las ratas pues las ratas es un algo novedoso las mascotas de rata por la fiesta lunar de china por así decirlo casi era es diferente por el motivo de que de que no es una mascota que haya aparecido no es algo reciclado y es importante que esta mascota valga bugs vale o hubiese molestado si hubiera sido al revés si la mascota del 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 panda hubiera valido este bugs hubiera molestado un poco porque es como tenemos una nueva mascota que va a ser la rata y es diferente a las demás pues es mejor que lo tengamos nosotros con bugs que con robux vale y como el panda es y como el panda va a ser este solamente es una mascota reciclada y pintada nada más de diferente color pues es mejor así vale es lo mismo que nada pero bueno yo sé que muchos van a querer tenerlo y seguramente yo voy a estar dando algunas este algunos este ositos pandas si es que es posible si no vale muy caro voy a tragar un osito panda para ustedes así que en ese momento deje su like compartan suscríbase porque en el directo vamos a estar esperando la actualización chicos y espero estén suscritos al canal que es muy importante y también espero en la este los muebles como del oriente porque porque estos muebles vamos con estos muebles vamos a hacer una pedazo de habitación un pedazo de decoración con su bambú con todo lo demás y va a estar totalmente genial vale y por eso me gusta leer los chicos déjenme en los comentarios sus opiniones miren las opiniones de los demás porque cada quien tiene su propia opinión cada quien dice sus propias teorías cada quien dice lo que piensa y si usted le gusta algo que lo demás están escribiendo en el chat respóndanle porque la verdad es muy es muy gracioso interesante leerlos y ver lo que lo que ustedes están comentándose y hablando porque haberse visto muchos comentarios que se han hecho y los grandotes que significa un hilo y un hilo es cuando uno hace una publicación y después los demás empiezan a hablar 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 y se hace un este una historia gigantesca dicho estos chicos me despido espero les haya gustado me despido aquí junto al panda 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 aigus de panda no para aigus de panda me despido con este oso polar que es este un panda no que me ha regalado panda gracias por el regalito y recuerden chicos que si en el directo me van a arreglar algo piénsenlo dos veces porque la verdad los regalos se me están desapareciendo y como tengo el inventario lleno o mejor dicho como mi cuenta está un poco bug se me pierden y lamentablemente no quiero que se pierdan las cosas regalos de ustedes así que por favor no me den nada que se van a perder después y no quiero que después me dan algo valioso como me regaló un este pingüino volador neón montable y pues lo perdí y sufrí mucho porque una pérdida grandiosa bueno chicos ahora sí si les gusta información chicos recuerden que subo vídeos todos los días este siempre traigo trucos información guías este noticias antes de que salgan para que ustedes estén listos preparados para las siguientes actualizaciones este canal siempre es así chicos yo me despido espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay chicos chau chau